Necesitamos una acción Acción Gracias Hola ¿Qué tal? Uy mirá quien es Este es Pige de Granada 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 Todo en orden Este es tu bolo con la Frigerio ¿Ah si? Si, algo con la Frigerio Este es Ake Bajó 6 kilos en 2 semanas No, pero yo lo tengo calado a este ¿De dónde? Contá la verdad de Carlos Rivero Que lo de todo esto fue una pantalla Para tapar lo tuyo No me lo vas hacia el aire acá ¿Por qué dejó Cozo? Dulce Amor ¿La novela? ¿Por qué? No, lo de Artés era todo un chamuyo Yo estaba comiendo ahí Estaba comiendo ahí Quique me cubría un poco Juntábamos a jugar al póker con Quique Ahí en el estudio Pampa Yo estuve ahí Pero dos o tres veces Y ni en mi casa ni en la de ella Un rutero fue Mirá, mirá que Así como lo ve Así como lo ve Pero lo veo bien al pibes Es el jefe Yo soy cadete Así que no por esto No, no, me quedo acá Yo vivo acá arriba Tengo un estudio ¿Viene usted? ¿Le hago una pregunta? Sí ¿Usted tiene un buen wifi aquí? Sí, sí Porque yo tengo uno medio fullero ¿Ustedes me podrían bajar algo? Sí, sí ¿Me puede bajar un gatito Que me quedó en el árbol en la vereda? ¡El duro! 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 ¡El duro hoy a la mañana ese! ¡Prespetido chico! ¡No, no! ¡Es preferible para esa vergüenza! Original, original papá ¡Papá va llorando! ¡No te despiendo más, loco! ¡No te despiendo más! ¡No, no peleen! ¡Para qué me invitan, loco! ¡A exponerme así! ¡No, no peleen! Ben Stiller está tomándonos